La mano arriba, sin una sola, da media vuelta, pasas tú duro, no dejanse ahora, el sol empieza, mueve la cabeza. Pasas tú duro, la mano arriba, sin una sola, da media vuelta, pasas tú duro, no dejanse ahora, el sol empieza, mueve la cabeza, pasas tú duro. Pasas tú duro, la mano arriba, sin una sola, da media vuelta, pasas tú duro, no dejanse ahora, el sol empieza, mueve la cabeza, y ya pasó todo, a la salga una locura, con ella falla viola, los piremos eficaz con la mano, no, 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 no. Marisola, brincando! Marisola, brincando! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Oy, yo, 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 yo! Se echamos de la primera pie, va a pasar. ¡Oy, yo, 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 yo! La mano arriba, cintura sola A media vuelta, hacia el futuro No me canse ahora, el sol empieza Rueda la cabeza, hacia el futuro ¡La mano arriba! No me canse ahora, el sol empieza Con la cabeza De esa cuba Lo yoy, lo yoy, lo yoy, lo yoy Si llamo Lampiao y labear arise Lo yoyo, lo yoyo pero labear Tiago con Gomez Si wizicamentetro Tiago con Gomez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!